hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez esto fue muy perezoso de mi parte el utilizar la melodía de la voluntad en lugar de ir hacia donde está Medli y llevármela pero bueno es lo que hay y vamos a ver el camino está despejado así que necesitaré la ayuda de Medli y esta vez será para algo más que para evitar la fatiga como dice jaimito el cartero que sea para evitar la fatiga y listo y vamos por el cofre como link necesitaré reflejar algo aquí muestra el símbolo de la de la ah es el reflejo del del arpa de Medli y listo nos vamos ahora mismo hacia arriba ya verán por qué bueno vámonos por acá no a Inés bueno no pasa nada obtuvimos por lo menos tuvimos el lo que sería la lo que sería como decirlo el 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 coyer de la felicidad no ha sido para nada en lugar de eso vámonos tengo el mal presentimiento uy sí lo temía como no hay luz entonces es más difícil luchar contra estos enemigos y se queda ahí tirado y se demora en autodestruirse bueno una rupia esos bichos sí que son los más terribles son los enemigos más terribles que uno puede enfrentar uy me la acabas de arruinar mi espadazo mi la técnica de giro bueno me acaba de interrumpir una técnica imperdonable no señor no me vas estos esos monstruos sí que paralizan son uno de los peores enemigos que uno puede enfrentar y tenemos una llave pequeña perfecto enfrentarse a esos monstruos sin nada de luz sin nada que refleja la luz o sin ninguna arma que dé luz es es muy difícil es casi imposible enfrentarme a estos enemigos así y llegó el momento del mini jefe wow nos enfrentamos a unos esqueletos con unas masas que ni ellos pueden levantar y nos lo cargamos vamos a recoger ese arma y listo bueno estos zombies son peores que estos monstruos que estos esqueletos pueden paralizarte da un tremendo golpe brutal recogemos recogemos el arma y le damos un un tiro tremendo pues si luchamos y los derrotamos y los derrotamos fue una batalla encarnizada bueno pude haber hecho la técnica del una técnica poderosa la del ataque circular pero bueno no pasa nada consume magia igual que en no ocarina of time y sin más que decir vamos a ir tenemos un objeto que es un escudo espejo ahora podemos reflejar juntos la luz medley mejor utilizo un escudo cuando saque la espada vamos a ver si así y listo bueno ahorita vuelvo como ven como estoy en emulador necesitaré ajustar el ángulo para para así reflejar correctamente esa es una de las grandes desventajas de los emuladores de emular un control de palanca que involucre palanca y listo perfecto y listo como ven necesito modificar el ángulo de la palanca como ven ya que la palanca solamente no no ayuda en nada realmente bueno y me fui a saco bueno y ahora sí antes de enfrentarme a los enemigos vamos oye me dejas subir gracias se lo agradecería bastante bueno es una pena la verdad pero bueno no pasa nada nada ¡Suscríbete al canal! 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 que es interesante listo ahora vámonos al sitio a donde están los reflectores para reflejar a esa estatua y vámonos con un link para que cojan no solo monedas sino también haga unos reflejos bueno listo más rupias ahí tenemos más tesoro y regresamos a la entrada y vámonos a utilizar la melodía de la voluntad y y y y y y vámonos a ver si aquí ahí puedo reflejar o no vamos a acercarnos un poquito bueno necesitaré más ángulo y listo y volvemos y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que suben mis videos suscríbete a este video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a el lucio x freddy sg carla velasquez garvis 7na adorzerek historias de terror con un co willy miguel ángel gamer clásico y gino grueso muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau